¿Cómo están amantes de la cultura? Yo sí voy a contar las cosas desde el principio porque ustedes van a encontrar muchos vídeos por ahí hablando de este tema pero todos te cuentan las cosas últimas que están pasando sin contarte los antecedentes que es muy importante para poder entender esto y como este canal trata sobre historia vamos a hablar un poquito de la trayectoria de Evo Morales que ha desencadenado en esta abrupta e inesperada renuncia Bien, Evo Morales ha comenzado a gobernar desde el año 2006 Las primeras elecciones que ganó fueron a finales del año 2005 Su partido de Evo se llama el MAS IPSP ¿Qué significa esto? Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos Esta ideología política se llama el masismo y sus partidarios se conocen como masistas o sea todos los que siguen a Evo Morales y son militantes de su partido se conocen como masistas Así pues su primer gobierno fue desde enero del 2006 hasta enero del 2010 Su segundo gobierno fue del 2010 al 2015, esa fue su primera reelección y su tercer y último gobierno fue del 2015 hasta el 10 de noviembre del 2019 donde él dimitió del cargo En estos tres gobiernos estuvo casi 14 años en el poder Solo faltaron un poco más de dos meses para que sean 14 años exactos Algo importante que hay que decir aquí es que estos tres gobiernos fueron constitucionales Pero si no existía la reelección ¿Cómo es que Evo Morales lo consiguió? Muy simple, durante el primer año del primer gobierno de Evo Morales Él crea una asamblea constituyente Seguramente ya sabrás con qué objetivo se crea una asamblea constituyente Pues efectivamente es para crear una nueva constitución Así pues para diciembre del 2007 esa constitución ya estaba hecha Ya estaba realizada, solamente faltaba aprobarla Así que el gobierno decide llamar un referéndum para poder aplicar esta nueva constitución No decide ponerla de facto Sino que llama al pueblo para que decida si se aplica o no Este referéndum fue un poco retrasado en dos ocasiones en el año 2008 Pero finalmente en el año 2009 se llega a concretar Es en enero del 2009 que se lleva a cabo esta consulta popular Donde los resultados fueron 61% para el sí y 31% para el no De esta forma entra en vigencia la nueva constitución Pero ¿Qué dice esta constitución? He apuntado los artículos más importantes Como por ejemplo uno que dice que el estado de Bolivia cambia de nombre Pasa a ser de lo que era la república de Bolivia a estado plurinacional de Bolivia Otro artículo importante es el artículo 6 que dice que la huipala es un nuevo símbolo nacional En Bolivia los símbolos nacionales ahora son 7 Está la bandera, el escudo de armas, el himno nacional, la huipala que entra ahí Luego está la escarapela, la flor de patujú y la flor de la cantuta En el Perú la cantuta es la flor nacional del país y es un símbolo patrio de Bolivia también Otro artículo importante es el 168 Aquí se contempla la reelección Dice claramente que un presidente puede ser reelegido una vez de manera inmediata Habla del empoderamiento del indígena, de la reivindicación marítima, de la eliminación del latifundio Dice que también la capital de Bolivia sigue siendo Sucre Para los que no lo saben la capital de Bolivia no es La Paz como mucha gente cree Es Sucre, la capital constitucional Toda la vida ha sido Sucre la capital ¿Por qué se creía que La Paz era la capital? Porque ahí está la sede del gobierno y también la sede del Congreso Nacional También en esta constitución el catolicismo pierde oficialismo O sea no es la religión oficial del Estado O sea el Estado prácticamente es laico Bueno esa es la constitución de Evo Morales A mi parecer una muy buena constitución Pero hay errores que Evo Morales a mi parecer ha cometido en el camino Como por ejemplo la ambición electoral Y de eso vamos a hablar ahora mismo En el año 2010 Evo Morales es reelegido con un 64% de la votación Hasta ahí todo bien porque la constitución lo permitía Pero va llegando el año 2015 Y Evo Morales quiere postular otra vez Pero su constitución dice que no puede Porque solamente se contempla una reelección de manera inmediata Entonces Morales hace una jugada de interpretación única de la constitución ¿Qué quiere decir esto? Bueno yo diría que es muy parecido O prácticamente igual que lo que pasó con Fujimori en los años 90 Cuando Fujimori crea la constitución del 93 Indica lo mismo que se puede reelegir un presidente por una sola vez De manera inmediata Entonces Fujimori se reelegia en el 95 Pero llega el año 2000 y Fujimori decide reelegirse otra vez Pero la constitución no avalaba eso Pero ¿Qué decía Fujimori? Decía que en su primer gobierno no estaba en vigencia la constitución del 93 Sino la constitución del 79 Lo mismo hizo Evo Morales Su primer gobierno del 2006 al 2010 No lo hizo valer como el primer gobierno Sino que el primero para él fue el del 2010 al 2015 Ya que allí gobernó sobre el estado plurinacional de Bolivia El anterior gobierno era sobre la república de Bolivia O sea era otro estado Morales fue presidente de otra nación De otro país prácticamente Y él decía que la constitución solamente rige sobre el estado plurinacional de Bolivia Y no sobre la república de Bolivia Es así que en el año 2015 Evo Morales consigue postular y consigue ganar las elecciones Y aquí tengo el dato Lo hizo con un 63% de los votos Pero luego Evo Morales quiere postular para el 2020 Al no ver una salida constitucional Se le ocurre hacer un referéndum en el año 2016 Este referéndum tenía una pregunta y se las voy a leer Dice así ¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la constitución Para que la presidenta o presidente Y la vicepresidenta o vicepresidente del estado Puedan ser reelectas o reelectos dos veces de manera continua? Me llama la atención la forma inclusiva con que lo habla Presidenta o presidente Reelectas, reelectos Bueno, la cosa es que la pregunta era así Pedía directamente si Evo Morales podía reelegirse o no por segunda vez Para mala suerte de Evo Morales El referéndum le fue negado El no ganó con 51.3% O sea, muy apretado estuvo esa consulta popular Así que Evo tenía que buscar otra salida En el año 2017 ocurre algo insólito El TC, el Tribunal Constitucional de Bolivia Decide que cualquier presidente puede reelegirse de manera indefinida O sea, cuantas veces quiera ¿Y en qué se basó el TC para proponer esto? En el artículo 256 de la constitución boliviana Que indica que los derechos humanos pueden estar por encima de la constitución O sea, se basó en los derechos políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos Una cosa muy rara Pero al final consiguieron que Evo Morales pueda postular una vez más Pero mucha gente ahí protestó y se preguntó ¿Pero y el referéndum? La gente ha votado por un no Se debe respetar eso Es como si en el Perú hayamos hecho un referéndum Como el que sucedió en el 2018 Y que de pronto salga un decreto y que diga que no vale ¿Se imaginan? Bueno, eso es lo que ocurrió en Bolivia Ante esto, la presidenta del Tribunal Supremo, Katia Uriona Dijo que el referéndum estaba vigente Y que cinco meses antes de las elecciones Ese tribunal iba a decidir si Morales participaba o no Ante esto, Morales tenía que hacer algo Para evitar su descalificación de las siguientes elecciones Así que se le ocurrió una jugada brillante Llamada Elecciones Primarias En enero del 2019 Hubo unas pre-elecciones para designar A los candidatos que iban a participar en las elecciones de fin de año del 2019 Lógicamente El MAS, el partido de Evo Morales Ingresó y pudo participar de estas elecciones Así pues, el 20 de octubre del 2019 Se llevó a cabo las elecciones generales Para elegir a un presidente que gobernara del 2020 al 2025 Y aquí tengo los resultados de esas elecciones El partido de Evo Morales, el MAS Consiguió 47.08% El segundo, Carlos Mesa Del partido Comunidad Ciudadana Consiguió 36.51% Y en tercer lugar El surcoreano boliviano Chi Honchung Consiguió 8.78% Me hace gracia el coreano Chi Honchung Porque su lema del partido era Chi puede Bueno, la cosa es que Evo consiguió el 47% de los votos Y así ganó la presidencia Pero muchos se preguntarán No hubo segunda vuelta No llegó al 50% No superó la mayoría absoluta ¿Cómo es que no hubo segunda vuelta? Les explico Las reglas del juego No son iguales a las del Perú En el Perú Si el primer puesto no sobrepasa el 50% Hay sí o sí una segunda vuelta En Bolivia no ocurre así No es exactamente así En Bolivia las reglas son así En el caso que ningún candidato presidencial Alcance más del 50% De los votos válidamente emitidos O un mínimo del 40% Con una diferencia menor al 10% Frente a la segunda candidatura más votada Se realizará una segunda vuelta electoral Esto en cristiano, amigos míos Significa que Si un candidato supera el 50% Ya no hay segunda vuelta Ese candidato es elegido presidente Pero si este candidato No supera el 40% Entonces sí o sí hay segunda vuelta Pero qué pasa si este candidato Ocupa entre el 40% y el 50% Ahí ocurren ya dos escenarios En ese momento Nos fijamos en el segundo puesto Si el segundo puesto Le lleva más de 10% Al primero Entonces No hay segunda vuelta Pero si le lleva menos del 10% Entonces sí hay segunda vuelta Y Evo Morales sacó 47% Y Carlos Mesa obtuvo 36% Hay una diferencia mayor al 10% Por lo tanto No hay segunda vuelta Y Evo Morales se declaró Automáticamente presidente Pero La OEA La Organización de Estados Americanos Detectó irregularidades Como por ejemplo La suspensión del conteo Hasta ahora Nadie explicó Por qué se suspendió el conteo 24 horas Por qué no se quiso dar la información De manera pública En ciertos momentos Todo esto Hizo que la OEA Hiciera un documento Denunciando graves Irregularidades En este proceso electoral Ante esto Evo Morales No se hizo problemas Y dijo Bueno Vamos a llamar A una nueva elección Esto lo hizo La mañana del domingo 10 de noviembre Pero en la tarde Ocurrió las tensiones Mayores Digo mayores Porque ya había Protestas Desde antes El 23 de octubre Evo Morales Había denunciado Que estaba Un golpe de estado En curso Según él Que estaban amenazando Su familia Que estaban dañando Sus bienes Y que su vida Corría peligro Pero la tarde Del 10 de noviembre Ocurrió como decía La mayor tensión Ya que las fuerzas armadas Recomendaron al presidente Dar un paso al costado Porque solamente así Amainarían Las protestas sociales Así que Evo Morales Declarando que existía Una orden de detención Y arresto En su contra Decide dimitir del cargo Y pedir asilo Junto con él Renuncian también Su vicepresidente Álvaro García Y la presidenta Del senado Adriana Salvatierra Que por cierto Fue la presidenta Del senado Más joven Que tuvo el congreso Nacional de Bolivia En toda su historia Ingresó con 29 años de edad Habiendo sido senadora A los 25 años Bueno La cosa es que Mucha gente Ha calificado esto Como un golpe de estado Entre ellos Aparte de Evo Morales Y su gente Lula da Silva Nicolás Maduro Por ejemplo Él también ha dicho Que esto es un golpe de estado Y han denunciado El rompimiento Del orden constitucional Pero del otro lado De la moneda Está ocurriendo algo insólito Un señor llamado Luis Fernando Camacho Ha ingresado A la casa del gobierno Con la bandera boliviana Y una biblia en mano Haciendo arengas De que Bolivia Es de Cristo Y cosas por el estilo ¿Quién es este señor Camacho? Es un abogado Dueño de una firma Importante de abogados Y también es un empresario Que ocupa un puesto En Santa Cruz De una junta de empresarios A este señor Lo han comparado Con Jair Bolsonaro Le han dicho que es El Bolsonaro de Bolivia Ya que tiene posturas De ultraderecha Una de las arengas Que dijo este señor Les voy a leer Es La Pachamama Nunca volverá a palacio Bolivia es de Cristo La Biblia está volviendo A palacio de gobierno Nunca más la Pachamama Cristo está volviendo A palacio de gobierno Bolivia es para Cristo Padre eterno En nombre de Jesús Demos gracia Bueno Ya no sigo leyendo Porque Mira Yo Tú Podemos creer en Dios Y todo Pero estas creencias No deben estar Dentro de la política Se ha demostrado Que un estado independiente De la religión Es un estado exitoso Una parte de la oposición Ha estado en contra De la huipala Incluso He visto como Unos policías Que tenían aquí Las banderas de Bolivia Y la huipala Han recortado A la bandera de la huipala En protesta Al gobierno Renunciante De Evo Morales Pero amigos La huipala No es una bandera política Es un símbolo Del pueblo aymara No tiene nada que ver Con política Simplemente Es una reivindicación De los pueblos aymaras Para el estado Plurinacional de Bolivia Ante esto ¿Quién sigue en la línea De sucesión De la presidencia? Si el presidente Renuncia Y el vicepresidente También Tiene que entrar El presidente del senado O el vicepresidente del senado O el presidente De la cámara de diputados O su vicepresidente Estos cuatro últimos Se fueron Ya no están Solo quedó La segunda vicepresidenta Del senado Que se llama Yanin Áñez Ella siendo opositora Decidió asumir La presidencia del estado Pero esto es legal ¿Qué dice el artículo 169? Vamos a leerlo En caso de impedimento O ausencia definitiva Del presidente del estado Será reemplazado En el cargo Por el vicepresidente Y a falta de este Por el presidente del senado Y a falta de este Por el presidente De la cámara de diputados En este último caso Se convocará A nuevas elecciones En el máximo De 90 días Aquí no habla De vicepresidentes De senado O de vicepresidentes De cámara de diputados Y mucho menos De segundos Vicepresidentes Así que la señora Yanin Áñez No podría ser Presidenta del estado De manera constitucional Y si ella Se ha proclamado Esto sería Un gobierno De facto A menos Que el congreso Ratifique Esta asunción Y para ratificarla Tiene que haber Un quórum Tiene que sesionar El congreso Y no lo hizo En su totalidad Porque los masistas No estuvieron presentes A modo de protesta ¿Qué dijo El tribunal constitucional? Que ante estas situaciones De urgencia Se debería ratificar La presidencia De Yanin Áñez De ser el caso Así Ella está Obligada A llamar a elecciones Antes de los 90 días Y al menos Así lo anunció Dijo que el 22 de enero Habría nuevas elecciones Y ya se tendrá Presidente nuevo Para Bolivia Para esa fecha Lo cual es lo mínimo Que debería cumplir Para finalizar Amigos míos Les comento Que hiciste una idea Generalizada De que Evo Morales Ha traído progreso Económico Y tecnológico Y social Para Bolivia Esto en parte Es verdad Morales ha conseguido Que Bolivia Progrese De cierta manera En estos aspectos Pero al hacer Muchas obras Ha generado Un déficit fiscal O sea Ha hecho más gastos De los que Bolivia Produce Y su déficit fiscal Ha sido Del más del 7% En esta imagen Se puede ver Lo que está de azul Es el superávit Y lo que está De naranja Es el déficit Y Evo Morales Está dejando A Bolivia Con un déficit Demasiado alto El más alto En los últimos 20 años Esto a pesar Del progreso Social De inclusión Que se vio En Bolivia Para mí El único error De Evo Morales Ha sido su ambición Electoral Innecesaria No dio oportunidad A que otros políticos Gobiernen Bolivia Él Al llamar Un referéndum Pidiendo expresamente Si se podía Relegir por segunda vez Es una clara demostración Que quiere seguir En el poder Enquistado Y cuando un presidente Sigue en el poder Genera tensiones En el pueblo No existe Ninguna nación Que haya vivido Sin tensiones Con un presidente Perpetuo No existe Por más bueno Que sea el presidente Por más comprometido Que esté con la inclusión Social Con el progreso Económico Y tecnológico Tal como lo estuvo Evo Morales Por más que fuera Todo eso Siempre va a haber Tensiones En un gobierno Donde el presidente Quiere extender Exageradamente Su periodo de mandato Esa tensión Ese estrés Tenía que explotar En cualquier momento Y ese momento Fue ahora Así que Evo Morales Tomó una muy buena Decisión En renunciar a su cargo Porque si no lo hubiera hecho La cosa hubiera sido peor Era mejor Que esas tensiones Exploten ahora A que exploten Cinco años después Si este video Te gustó Por favor Regálame un like Compártelo Quiero mandar un saludo Para mis nuevos patrocinadores Que me apoyan A través de Patreon.com El enlace Lo tienen en la dirección Ellos son Samuel Juárez Quien me pide Que le envíe un saludo A su sobrina Lucía Valeria González Juárez Un abrazo enorme Para ella También mando un saludo Para Susan Dueñas Y Paola Alexandra Que hace poco Se unieron a la comunidad De Patreon Apoyándome económicamente Para que este canal Siga activo Los dos próximos videos Que voy a publicar En este canal Va a ser sobre Sobre mi viaje A los Estados Unidos Y sobre mi experiencia Que viví allá Así que No se lo pueden perder Les mando un abrazo Grande a todos ustedes Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto